Hola, hola, ¿qué tal? Ya están conectando. Bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Un placer, buenas noches, ¿cómo están amigos? Bueno, pues ahora sí, ahora sí avisé, ahora sí avisé que a las ocho y media nos conectamos para hablar de un tema bien importante que es cómo desarrollar nuestra intuición, que es un tema que me lo han pedido un montón y que de alguna manera ya en algunas ocasiones hemos tratado este tema, incluso mis alumnos que de alguna manera pues han estado conmigo en varios programas de programación neurolingüística, hemos hablado de la importancia de la intuición, pero bueno, hoy día lo vamos a abordar como un tema especial con el cual vamos a tomarnos un cafecito, nada más ahorita que esté, ¿no? Nos damos un cafecito y hablaremos de ese tema tan interesante. Pero primero saludamos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Irá, Sema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un fuerte abrazo. Erika Murillo, hola, hola, ¿qué tal? Desde Amecameca, Estela González, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, querida amiga? Qué gusto. Y está aquí Flor Cana, desde el Cusco, ¿cómo estás? Ah, no, desde Arequipa estás. Henry Castro, ¿cómo estás? Desde Colombia, que decía, ese tema me interesa, decía Henry Castro hace un rato. Qué gusto saludarte, amigo. Y bueno, tantas personas que ya están ahorita en sala, gracias por estar esta noche conmigo, gracias, gracias. Y bueno, también quiero decirles que este viernes tenemos ya nuestra tercera sesión de programación neurolingüística y el código de la abundancia, que está resultando realmente bien, bien bonito el programa, porque lo estamos haciendo simultáneamente en forma presencial y también transmitido online. Entonces, está padrísimo porque interactuamos las personas que están en la sala, son con la gente que está en la sala y se pone, se pone muy, muy bonito. Así que este viernes tenemos nuestra tercera sesión y cerramos con la cuarta sesión la próxima semana. Pero la buena noticia es que lo vamos a repetir. Ya les voy a decir, entonces, cuándo vamos a hacer nuestra segunda, segunda vuelta del código de la abundancia y programación neurolingüística, para que aquellas personas que no pudieron estar con nosotros por alguna razón se integren, porque la verdad es que está muy, muy padre. Norma Banda, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Areceli López, desde California. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Y bueno, amigos, bueno, pues, ¿qué les parece que vamos abordando este tema? Que, bueno, es uno de los temas que me han pedido mucho, porque, bueno, de alguna manera creo que cuando tú desarrollas la intuición, tenemos la idea de que nos ayuda también a tomar mejores decisiones, a hacer las cosas de una manera más adecuada, ¿verdad? Cuando somos capaces de desarrollar la intuición, pues, a lo mejor podemos tener mayor olfato para los negocios, podemos darnos cuenta si las cosas van bien o van mal. Es decir, podemos encontrar esas señales en el universo que nos ayudan a ser más efectivos en todas las cosas que nosotros hacemos. Y, bueno, para muchas personas la intuición es algo así como magia, ¿no? Porque finalmente cuando dicen, oye, esa persona, ¿cómo supo que ese era un buen negocio? ¿O cómo se enteró de que le iban a ver la cara en ese negocio? ¿O cómo sabía que realmente eso iba a pasar antes de que él tomara la decisión? Y, bueno, pues, esas cosas asombrosas que hacen las personas que escapan a la lógica, que escapan a los datos, que escapan a los hechos que a veces no entendemos, bueno, se lo atribuimos precisamente a la intuición. Esa corazonada, ese pálpito, ese feeling, ese me late, me tinca, como se dice acá en Perú, pues, es eso precisamente, es esa vocecita interna que nos dice, ¡Ey, no es por aquí! o ¡Ey, es por allá! Pues, eso es la intuición. Y tiene mucho que ver con aprender a leer las señales, como diría Pablo Coelho en alguna ocasión, ¿no? Aprender a leer la caligrafía divina, las señales del universo. Y, efectivamente, el universo tiene la capacidad de comunicarse contigo, fíjate. Y lo hace a través de pistas. No creas que lo hace de manera directa. ¡Ey, Juan, te estoy hablando! ¿O te mandan un correo electrónico, un WhatsApp? No, 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 no. Lo hace a través de pequeñas pistas imperceptibles que muchas veces, pues, no nos relacionamos con las cosas que nos están pasando y ahí es donde se nos escapa mucha información. Así es como... Pero es así como se comunica el universo. No lo hace de manera directa, sino que lo hace con pistas, con señales que tenemos que aprender a leer. Si es que estamos alertas, si es que estamos despiertos, si es que estamos atentos, atentas. Es ahí cuando decimos, ¡Ah, es por acá! O ¡Ah, no es por ahí! Es como... Me decía un maestro alguna vez. Es como una chica que le gustas, ¿no? O sea, te va a decir que le gustas, pero sin decirte que le gustas, ¿no? O sea, te va a mandar señales. Y si eres capaz de identificar esas señales, ¡Ah, pues entonces vas a tener la fortuna de andar con esa chica! Pero si se te escapan las señales, pues entonces ya ni cómo ayudarte, amigo. Entonces, sí, tiene que ver con esa capacidad de leer lo que no es evidente. Y ahí radica, radica realmente el poder de nuestra intención. Así que el universo a veces se comunica en forma de coincidencias o casualidades, que a mí me gusta más llamarlo sincronicidades. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que hay una señal, ¿no? Es un tema que se te está apareciendo recurrentemente. A lo mejor que estás navegando por la red y se te aparece un tema. Y luego estás navegando por otro lado y se te vuelve a aparecer. Y estás haciendo otra cosa y se te vuelve a aparecer. Y esa es una conversación y alguien toca ese tema. Y dices, ¡Ah! O sea, algo hay ahí. El universo me quiere decir algo a través de esas coincidencias o esas sincronicidades. Y tienes que estar bien, bien alerta para darte cuenta que hay una señal ahí. Y es cuando, por ejemplo, quieres contactar a una persona que no has visto durante hace mucho tiempo y de repente, sin querer, sin que tú lo planees, pues aparece por ahí. ¡Ah! En ti estaba pensando, ¿verdad? De ti me acordaba de anoche. O soñé contigo tal día. Y esas coincidencias o esas, como digo yo, sincronicidades, pues son precisamente señales del universo. Que aquellas personas que están alertas, que están pendientes, ¡Ah! Las pueden capitalizar. Ahora, esas señales no siempre llegan así con coincidencias de ese tipo. También puede llegar a través de eventos inesperados, ¿verdad? Como, por ejemplo, alguien que de repente te invita a un cumpleaños, que nunca te invita a ningún sitio y de repente te invita, dices, caray, o sea, ¿por qué razón? Hay algo por ahí oculto. Entonces, presta mucha atención a las señales. Puede ser que en esa fiesta o en esa reunión conozcas a alguien, una persona muy importante que pueda marcar un antes y un después en tu situación profesional o en tu relación personal. Uno nunca sabe. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? Que dice, oye, que vamos a la fiesta de fulano y tú dices, no, no voy, tenías mucha flojera y de repente algo, por alguna razón, dices, voy, ¿no? Y ahí conociste el amor de tu vida o ahí conociste a la persona que va a ser tu socio o ahí algo sucedió que marcó un antes y un después en tu vida. Y luego dices cosas como, ¿y pensar quién iba a ir? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Bueno, pues eso precisamente es la intuición que te avisa. Y nos avisa a veces a través de una sensación de que se te riza la piel, de una pequeña voz interior, algo que te empuja a hacer algo que no tenías planeado. Y ahí es cuando tienes que prestar mucha, mucha atención. Así que, que sí, efectivamente, el universo todo el tiempo se está comunicando con nosotros. Todo el tiempo. Así que, es muy común que el universo nos esté mandando mensajes a cada momento. Y sí, a veces esos mensajes vienen en forma de desgracias, de calamidades, ¿no? De situaciones no planeadas, por ejemplo, un despido, una bancarrota, un divorcio, alguna enfermedad importante, un accidente. En fin, esos muchas veces son avisos, ¿verdad? Muchas veces son llamadas de atención del universo. Muchas veces nos quiere decir algo. Y si no le hacemos caso, bueno, pues entonces se manifiesta de una forma que puede ser incluso dramática, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en que hay personas que están en medio de un trabajo que no soportan, que odian, que no se sienten a gusto, que los está desgastando emocionalmente. Y por alguna razón, los despiden. Y obviamente, al principio, parece una calamidad, ¿verdad? Pero después te das cuenta que fue un empujoncito del universo, que fue una ayudadita que te dieron, porque por alguna extraña razón, después de eso, viene algo más positivo, viene algo mucho mejor. ¿A poco no? ¿Alguien le ha pasado eso? A ver, pónganmelo ahí en los comentarios para ver si es así, ¿no? Y después, ya saben, ustedes saben que siempre leo los comentarios al final de los likes. Si no es inmediatamente después, es al día siguiente, pero siempre les respondo, ¿verdad? Así que, cuéntenme alguna historia que les haya pasado de ese tipo. Bien, yo te puedo contar varias. O sea, a mí me pasó. Yo me acuerdo mucho en una ocasión que trabajaba en una empresa que yo aborrecía. O sea, la verdad es que nunca, nunca me sentí bien ahí. Siempre batallé muchísimo para adaptarme. Sentía que había muchas personas que estaban en contra mía. O sea, pasé mis peores momentos laborales en esa empresa. No voy a decir el nombre. Y bueno, en algún momento, en algún momento, me despidieron. Y al principio yo dije, puta, o sea, ¿cómo es posible que me pase esto? O sea, además de todo, me corren. Bueno, pues en ese momento parecía una tragedia. Pero ahora que lo veo en perspectiva, bueno, no ahora, mucho, mucho antes de este momento, yo me di cuenta que había sido una bendición disfrazada, que había sido una ayudadita del universo, que si por mí fuera a lo mejor por miedo, a lo mejor por miedo a lo desconocido, por miedo a perder el ingreso, por miedo a muchas cosas, a lo mejor me hubiera quedado ahí más tiempo. Pero gracias a que el universo me sacó de ahí de una patada, pude dedicarme a lo que ahora me dedico. Y créeme que le estoy infinitamente agradecido. Ahora gano tres, cuatro veces más de lo que ganaba en ese lugar. Y sintiéndome mucho mejor. Entonces, pues sí, como diría Napoleón Gil, cada fracaso y cada angustia lleven su seno a la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Así que todas las tragedias, cada cosa que sucede, pueden ser mensajes del universo. Y hay que estar muy alerta para darnos cuenta de eso. Así que, bueno, pero bueno, no es que el universo nos quiera dar en la madre. O sea, no, no, tampoco. No es que, es una señal del universo. No es que el universo nos quiera, nos quiera, nos tenga mala fe. No es que el universo nos quiera agredir. No, no, no. Sino de que, pues sabe lo que nos conviene. Sabe lo que, el deseo de tu corazón. Sabe lo que realmente quieres y anhelas. Y el universo se da cuenta cuando las cosas no van por ahí. Así que te sacude, te avisa y hace lo imposible para que te des cuenta. A veces es tan evidente, tan evidente, que sí nos damos cuenta. A veces es tan sutil que no nos damos cuenta. Hasta que llega, llega el momento culminante. Llega el momento de la sacudida. Llega el momento de la patada en el trasero. Llega el momento en el cual pierden las cosas y se espótan. O sea, claro, era eso, ¿no? Pero eso lo entiendes después. No en el momento. Normalmente así sucede, ¿verdad? Así sucede con las enseñanzas. Pero bien, a veces, y es que hay que entender que, aunque no lo entendamos, el universo no nos va a dar lo que queramos. Nos va a dar lo que necesitamos. Sí, nos va a dar lo que necesitamos. Ahora, yo estoy utilizando la palabra universo. Pero puedes utilizar la palabra Dios si tú quieres, ¿verdad? Estamos hablando de una inteligencia superior. Estamos hablando de algo mucho más grande que nosotros. Estamos hablando de una sabiduría infinita. Que si no aprendemos a escucharla, bueno, pues estaremos dando vueltas por todos lados hasta que encontremos realmente el mensaje. Pero cuando tú desarrollas esa capacidad de escuchar, esa capacidad de leer, esa capacidad de darte cuenta. Bueno, los mensajes son mucho más evidentes. Debemos entender que esos mensajes, pues no son órdenes, ¿no? No es que el universo te diga, eh, tienes que hacer esto sí o sí. No. Solamente son invitaciones, ¿no? Son sutiles mensajes que te invitan a hacer tal o cual cosa. Y depende de ti si tú lo haces o no lo haces. Eso ya depende de ti. Bien, esa corazonada que tú sientes, esa sensación que empieza a apoderarse de ti. Son llamadas de tu espíritu que se conecta con el universo. Y esa señal, tú decides si la interpretas y si la obedeces o no. Bien, así que el universo simplemente se dedica a señalarte el camino. Nada más, ¿no? Ya si de plano estás así como que completamente ciego o ciego, entonces sí te sacude. Y, bueno, en muchas ocasiones no entendemos por qué. Hasta mucho después decimos, ah, era por esto. Entonces, bueno, pues mientras más pronto aprendamos a leer las señales del universo, ya te diste cuenta, ¿verdad? Vamos a sufrir menos. Vamos, nos va a doler, nos va a doler menos. Por eso es que estar siempre, siempre alertas y ser buenos alumnos para aprender a interpretar esas señales. Por lo tanto, esos caminos que señala el universo, bueno, tú decides si los exploras o no, tú decides si los tomas o no, tú decides si lo haces o no. Bien, ya es una decisión personal que tendrás que valorar, que tendrás que apreciar. Pero como te digo, mientras más capacidad tengas para darte cuenta de esas señales, créeme, créeme que vas a sufrir menos. Hay algunos casos concretos, por ejemplo, que cuando el universo se da cuenta que te estás desviando del camino, pues te manda una buena dosis de avisos. Y esos avisos pueden llegarte como señales en tu cuerpo, pueden llegarte como señales en tu cuenta bancaria, pueden llegarte como señales en tu relación de pareja, pueden llegarte como señales en tu estado de salud, pueden llegarte como señales en la relación que tienes con tus hijos. Todos, si te das cuenta, son señales, ¿ven? Todos son señales. El otro día me decía una persona, Manuel, es que no sé qué pasó, pero me divorcié. No sabes qué pasó, güey, o sea, te estuvieron dando señales desde hace como 10 años y no te diste cuenta. No fuiste capaz de tomar en cuenta esas cosas. Ni es así. O sea, uno no despierta un día por la mañana y dice, ¡ay, 20 kilos de sobrepeso! No, o sea, tu cuerpo te va dando avisos, te va indicando, te va diciendo que seamos ignorantes o que seamos, que seamos sordos a esos mensajes. No significa que esas señales no existieran. Todo el tiempo nos están avisando. Todo el tiempo hay señales que tenemos que aprender a interpretar. El gran problema es que estamos tan hipnotizados, por no decir idiotizados, estamos tan hipnotizados, tan, tan, tan desconectados de nuestro interior, tan desconectados de nuestra inteligencia interna, tan desconectados de esa sabiduría universal, que obviamente hasta que llega la desgracia es cuando recién queremos prestar atención a las cosas. Pero si tú desarrollas tu intuición, te das cuenta de las primeras de cambio, te das cuenta y dices, ¡wey! O sea, es momento de cuidar mi cuerpo. ¿Por qué estás enfermo? No, pero hay que cuidarlo. ¿Pero por qué si te ves sano? Pues por eso, porque estoy sano. No, es el momento de invertir, ¿no? De buscar alternativas de inversión. ¿Por qué? ¿Tienes problemas financieros? No, no tengo problemas financieros. Entonces, ¿para qué? Pues por eso, porque no tengo problemas financieros. Por eso tengo que hacerlo. No, es el momento para alimentar la relación con mi pareja y todo. No, ¿por qué? ¿Tienes problemas? No, no tengo problemas. Entonces, ¿para qué? Pues ¿cómo que para qué? Pues para no tenerlos. Entonces, pues las señales ahí están, ¿no? Que no tengamos la capacidad de darnos cuenta. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, te das cuenta, las señales primero son sutiles, ¿no? Después ya son avisos. Después ya son así como que luces amarillas. Después ya son como que cachetadas que te da el universo hasta que llegan a las patadas, ¿no? Y es ahí cuando dices, güey, o sea, si no haces caso es porque de plano no quieres. Pero ahí estaba la señal. Así que creo que hay algunas claves, algunas claves importantes para que nosotros seamos capaces de prestar atención a esas señales del universo. La primera de ellas, creo yo, que es ser capaces de ver o de reconocer la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Es un término acuñado por Carl Gustav Jung que él lo definió como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por un sentido puramente casual. Ajá, eso le llamó sincronicidad, ¿no? Que para nosotros sería una casualidad. Pero a mí me gusta más llamarlo sincronicidad. Dos eventos aparentemente aislados que nada tienen que ver en común, pero que por alguna razón coinciden en tiempo y espacio. Entonces, si por ejemplo, no tenías por qué tomar el autobús esa mañana a esa hora y en ese lugar y lo tomaste y de pronto te sentaste junto a esa muchacha que después la conociste y llegó a ser el amor de tu vida y te casaste y tuviste familia. A ese evento que no tenía por qué haber sucedido porque tú nunca tomas el autobús a esa hora ni en ese lugar ni en ese momento, pues le podemos llamar una sincronicidad. Dos personas que se ubicaron en el momento y lugar correcto cuando normalmente no tenían por qué haberlo hecho. Ese es un fenómeno que Carl Gustav Jung llamó sincronicidad. Son aquellas situaciones que seguramente habrás vivido en más de una ocasión, ¿verdad? Y esas sincronicidades que hoy día sabemos, pues empezamos a encontrarle mucho sentido desde la física cuántica, claro que sí, cuando dos partículas se encuentran entrelazadas cuánticamente y pensamos que se han conectado por casualidad, pero pues no había un vínculo a través del campo cuántico y era inminente que se vincularan. Por eso hoy día, hoy día me gusta más utilizar el término de sincronicidad que de casualidad, porque casual se me hace algo como que no tenía ninguna conexión. Pero para mí cuando dos eventos se conectan es porque hay, de verdad hay una conexión de algún tipo, energética, invisible si tú quieres, pero existe real en el campo cuántico. Por eso creo yo que todos los fenómenos que nosotros sentimos que son casuales tienen una conexión poderosa y tenemos que ser capaces de identificar esa conexión. Una persona que te llama por teléfono para ofrecerte un negocio, ¿por qué a mí? ¿por qué ese negocio? ¿por qué en ese momento algo? Hay una señal ahí y tengo que darme cuenta si es positiva o negativa y tengo que darme cuenta y esa es la intuición la que me lo dice. ¿Bien? Y tengo que prestar mucha atención a esa señal que está presente dentro de mí. Aparece algo en tu vida varias veces seguidas, ¿no? Por ejemplo, como te digo, como un artículo que se está repitiendo constantemente mientras tú navegas por las redes sociales o que vas caminando por la calle y ves a una persona que está leyendo un libro, subes al bus y ves a una persona que está leyendo el mismo libro y de repente llegas a casa de tu hermana y ves que ese mismo libro está en la sala de tu casa. O sea, güey, ahí hay una señal que te dice, compra el pinche libro, o sea, puede haber un mensaje ahí para ti. Entonces, bueno, así lo compras, ¿no? O sea, y dices, claro, claro, este libro tenía un mensaje para mí, me lo estaba diciendo el universo. Bien, te ocurren cosas que no tienen ninguna conexión, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me invitaron a mí precisamente a esa fiesta que ni me gusta ni conozco a nadie? ¿Y por qué me invitaron? Ah, pues por alguna razón y tienes que ir alerta y pendiente porque puede haber un mensaje para ti. Es así. Entonces, por ejemplo, te llega un paquete por equivocación a tu casa que no era para ti, pero tal vez ahí puede haber un mensaje, un mensaje para ti, algo te quiere decir. Entonces hay que prestar mucha atención. Fíjate, yo recuerdo, claro, claro, llega un momento en que ahora empiezas a ver las conexiones. Yo recuerdo hace, hace años cuando yo trabajaba, bueno, yo estudiaba, fíjate, bueno, ya saben ustedes que yo soy mexicano. Y yo cuando fui a la secundaria, fui a una secundaria, una secundaria que se llamaba secundaria número 91, República del Perú. Así, ¿no? Entonces, cuando yo iba yo a esa secundaria, ¿cuándo me iba yo a imaginar? ¿Cuándo me iba yo a imaginar que alguna vez iba yo a caer en Perú? Pero fíjate nada más, o sea, así se llamaba mi secundaria. Y recuerdo que en esa secundaria, a mí me gustaba mucho el teatro. Y uno de mis actores, de mis autores favoritos y literatos favoritos es Federico García Lorca. Y recuerdo que en una ocasión hicieron una obra de teatro en la secundaria, Federico García Lorca era el autor. Entonces dije, yo quiero estar en esa obra, ¿cuál es? No sé, pero a mí métanme, porque a mí García Lorca me encanta. Y entonces la obra se llamaba Doña Rosita la Soltera, una obra, una obra de Federico García Lorca. Y yo dije, yo quiero estar en esa obra, yo quiero estar en esa obra. Entonces, bueno, hago el casting, me quedo con el papel del primo de Doña Rosita la Soltera. Que en la obra, el primo, que no tiene nombre, solamente es el primo, le promete amor a su amada, a Doña Rosita. Y después, pues, bueno, él se va a vivir a Tucumán, Argentina. Se va a vivir y le promete regresar, cosa que nunca hizo y Doña Rosita se quedó sola. O sea, en eso consiste la obra. Perdón, ya se las spoileé, pero bueno, así acabo, se llama Doña Rosita la Soltera. Bueno, perdón, cuando yo hice esa obra, pues, ¿qué te diría yo? Ya tenía 12, 13 años, ¿no? Y decía, no, que se fue a Tucumán el primo. Yo ni siquiera me imaginaba que Tucumán estaba en Argentina. Ni siquiera me lo imaginé. O sea, yo hice la obra, pero de esas veces que tú escuchas la palabra y la repites Tucumán, pero ni siquiera sabes que es una ciudad que está en Argentina, ¿no? Y ya pasó el tiempo, pasó el tiempo. Me invitan a trabajar, ¿a dónde? A Perú. Y dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, y me acordé mucho de ese detalle. Y estando en Perú, me invitan a dar un curso a una unidad minera que se encuentra en Argentina. ¿Y dónde está esa mina? En Tucumán. Yo dije, no manches. O sea, sincronicidades, sincronicidades. Qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pues sí, se cumplieron esas dos condiciones. Me fui a vivir a Perú y de ahí me fui a Tucumán. Y fíjate qué curioso, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, qué casualidad. Ah, pues yo digo que más bien son sincronicidades, son situaciones conectadas por hilos invisibles, pero existentes dentro del campo cuántico. Así que siempre, siempre tuvo significado para mí todo eso. Estoy seguro que tú tienes una historia igual. Bueno, no igual, pero muy parecida. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, es cuando más nos vamos a dar cuenta que este tipo de circunstancias existen, están presentes y nos ocurren a todos. No es que seas especial, no es que estés dotado de un don que otros no tienen. No, nos ocurren a todos, solamente que unos son conscientes y otros no se dan cuenta. Pero nos suceden todo el tiempo. Ahora, si tú eres capaz de tomar partido de esas cosas, pues obviamente puedes ilvanar cada vez más éxitos en tu vida, ¿verdad? Porque te vas a dar cuenta que no hay sucesos aislados, sino que están íntimamente conectados. Y tú puedes crear sincronicidades. Sí, o sea, no tienes por qué esperar a que sucedan las sincronicidades. Tú puedes provocar las sincronicidades, pero eso va a ser tema de otro like. Pero vamos, vamos por partes, como diría el destripador, ¿bien? Entonces, qué belleza, ¿no? O no, Alexa Hernán. Así es, sincronicidad de Carl Gustav Jung. Así es, exactamente, que fue el primero que acuñó el término. Y hay un libro maravilloso de Deepak Chopra que se llama Sincrodestino, que seguramente muchos habrán leído. Y que ahora me están dando ganas, me están dando ganas de hacer un live de Sincrodestino. Después lo vamos a programar. ¿Qué les parece, sí? Si están, si están con ganas de ese live, bueno, póngale ahí likes, póngale corazoncitos. Y programamos ese live de Sincrodestino porque es muy loco, muy, muy loco. Provocar sincronicidades en tu vida. ¿Bien? Entonces, pues sí, ahí está. Entonces, lo primero que te tienes que dar cuenta es eso, las sincronicidades. Otra cosa de la que tienes que estar muy alerta es precisamente de, sí, cuando pensamos en sincronicidades, pensamos en cosas bonitas que suceden casualmente. Pero también los sucesos dramáticos, trágicos, las malas noticias, también, también tienen mensajes importantes. Así que hay que prestar mucha atención a todo eso. Este tipo de situaciones negativas, siempre, siempre pregúntate, ¿no? O sea, fracasó tu negocio, fracasó tu matrimonio, te lastimaste el pie, ¿no? Tienes lastimada la rodilla, te doblé el estómago. O pregúntate, puta, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir el universo con esto? ¿Qué me está queriendo decir? Y tienes que prestar atención a todo eso, ¿bien? Y no engañarte y escuchar atentamente lo que dice tu interior. Y esas situaciones negativas tienen mensajes que tenemos que aprender a interpretar. Y las personas que desarrollan intuición son capaces de darse cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué ahora que por fin iba a entrar a trabajar y conseguí ese empleo? ¿Por qué precisamente ahora me duele el estómago? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? No, no, es que estás nervioso. Ok, es una posibilidad. ¿Y qué pasa si sería alguna señal? ¿Qué pasa si sería algo que me quiere decir mi inconsciente dentro de mí que me está alertando sobre algo de lo que me tengo que cuidar? ¿No será? Pregúntatelo. El simple hecho de que te lo cuestiones va a empezar a alertar tus sentidos para escapar de la ilusión de los cinco sentidos e irte más allá de la experiencia pentasensorial. Cuando tú desarrollas sentidos más allá de los cinco sentidos, te pones por encima de la pentasensorialidad. Entonces, te conectas realmente con información que la mayoría de las personas no son capaces de identificar. Bien, dice Alexa, silenciar las voces y preguntar ¿Qué puedo ver de esta situación que si lo viera cambiaría mi realidad de una manera increíble? Ahí está. No, es una gran, gran, gran pregunta. Gran pregunta. ¿Qué mensaje tiene esta circunstancia? ¿Qué mensaje tiene esta situación? Y permitir que la sabiduría permita tu ser y que aparezca la respuesta. Bien. Oye, y si me equivoco y si fallo, no dudes. Arriesgate y hazlo. Bien importante. ¿Ven? Así que, haz esas preguntas, preguntas de poder. ¿Es esto un mensaje que me está invitando a cambiar? ¿Es esto que me está sucediendo un mensaje del universo que me invita a reflexionar sobre mi estilo de vida? ¿Sobre la manera como tomo decisiones? ¿Sobre las prioridades que en este momento estoy teniendo en mi propia existencia? ¿Es una señal la cual debo de atender? ¿Me está dando el universo una llamada de atención? ¿Sí? ¿Me está diciendo, ey, ey, me está susurrando algo y no me he dado cuenta? Es importante que nos hagamos esas preguntas. Bien. A veces, a veces estamos demasiado engatusados con el mundo de allá afuera y nos dejamos ir pensando que las situaciones que vemos, sentimos, olemos, escuchamos son las reales. Pero acuérdate que el engaño de los sentidos puede jugarnos más de una treta y callamos nuestra voz interior, que es cuando más tendríamos que escucharla. Así que, muchísima atención, muchísima atención. Por lo tanto, las personas intuitivas son especiales. No es porque sean tan diferentes de ti. No, no, no. O sea, son personas, seres humanos comunes y corrientes, pero que han desarrollado un nivel de atención distinto. Eso sí. Así que, las personas intuitivas se caracterizan, creo yo, con siete cosas importantes. Siete cosas que distinguen a las personas intuitivas, pero que estas características, pues, no nacieron con ellas, a lo mejor nosotros pensamos que es un don que te fue dado y que hay personas que así nacieron y que tú no tuviste ese don y que no, 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 lo puedes desarrollar. Es cierto que hay personas que sus características propias las hacen ser más intuitivas, pero si tú quisieras desarrollar la intuición, lo puedes hacer. Claro que sí. Vamos a ver cuáles son esas características. Creo que hay siete cosas importantes que distinguen a esas personas intuitivas. Así que, ve haciendo check, ¿sí? O sea, pon así y ve bajando un dedo cada vez que diga, como si hicieramos un TikTok, ¿no? A ver, vamos a ver. La primera característica que tienen las personas intuitivas es que son capaces de ver las conexiones que existen en las cosas. Por lo tanto, no se engañan pensando que las cosas se encuentran aisladas, ¿no? Sino que ven conexiones, las ven como un todo, como un conjunto de cosas y ven las interacciones que existen entre cada uno de los elementos que forman un sistema. Ven el bosque, no solamente los árboles, también ven los árboles, ¿no? Pero ven el bosque y se enteran de esas interacciones. Y entonces, ven esas conexiones y ven las relaciones que existen y ven los efectos causales de las relaciones de los elementos del sistema. Perdón, perdón, tengo todavía un problema en mi garganta. Perdón. Entonces, cuando tú eres capaz de ver esas conexiones entre los elementos del sistema, ¿entiendes qué sucede si algo le pasa a una pieza y cómo le puede faltar a la otra pieza del sistema? ¿Cómo le afecta al entorno? ¿Cómo le afecta a todo el sistema? Y eso es bien importante porque empiezas a desarrollar lo que se conoce como pensamiento sistémico. Y es uno de los pensamientos más importantes que nos ayudan realmente a tomar decisiones tomando en cuenta el todo, no solamente algunas cosas. Entonces, dices, si tomo esta decisión, ¿qué repercusión tendrá? ¿Cómo afectará a mi familia? ¿Cómo afectará a mi economía? ¿Cómo afectará la relación que tengo con mis padres o la relación que tengo con la comunidad? ¿Me acercará o me alejará de mis metas? ¿Qué repercusión tendrá esto en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo? ¿Será benéfico para mis hijos dentro de unos años? Y dices, oye, ¿todo eso? Pues sí, ¿una persona intuitiva? Así se da cuenta, ¿no? Y entonces dice, no, no quiero eso. Oye, ¿pero por qué? Si es una ganga, si es maravilloso, es una gran oportunidad. Claro, tú, porque solamente estás viendo el beneficio inmediato, pero no ves las conexiones. Y ya después de un tiempo te das cuenta. Dices, claro, ¿no? Claro, ahí estaba la respuesta, pero no la vemos. Entonces, una característica importante es esa. Ver las conexiones que existen entre todas las cosas. Para que puedas desarrollar la capacidad de ver las relaciones causales entre los elementos de un sistema. ¡Qué complejo se escuchó eso! Pero creo que con la explicación como que se entendió un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, piensa, cada vez que vayas a tomar una decisión, cada vez que vas a emprender algo, cada vez que vas a dar un paso, pregúntate, ¿cuáles son los impactos a mediano, corto y largo plazo? ¿Hasta dónde serán los alcances de esos impactos? ¿Cuáles son los entes, las personas, situaciones que se van a ver afectadas con esta decisión que voy a tomar? Y entonces te vas a volver mucho más cuidadoso y cuidadosa y mucho más sabia, mucho más sabio. Entonces, las decisiones que tomes, aparentemente, tal vez no tengan lógica, pero sistémicamente, claro que la tendrán. ¡Guau! ¿No? ¡Maravilloso! Otra característica que tienen las personas intuitivas. ¿Ya bajaste un dedo? Sí, ok. Otra característica que tienen las personas intuitivas es que toman en cuenta los sentimientos. Sí, toman en cuenta los sentimientos. O sea, no se van por el hecho de que si les conviene o no les conviene. No, escuchan a su corazón y se preguntan, ¿cómo me siento con respecto a esto que va a pasar? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento cómoda? ¿Me siento contento? ¿Contenta? ¿Me gusta? ¿Me gustará más adelante? ¿Está perfectamente alineado con lo que yo creo, con lo que yo defiendo, con mis valores personales? ¿Hay una parte de mí que no se sienta cómoda con esto? ¿Sí? ¿Podría avergonzarme en algún momento por esa decisión que estoy tomando, que en este momento me conviene, pero que tal vez, tal vez después me arrepienta de ello? ¿Valdrá la pena? ¡Guau! ¡Qué preguntas tan locas, tan sabias! ¿Verdad? Pero ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y claro, claro, tu compadre va a decir, no sea tonto, compadre, agárrenlo, compadre. Usted agárrenlo, ya después veremos. No, compadre, no. Y entonces, nos dejamos llevar por el consejo del compadre, nos dejamos llevar por el consejo del amigo, pero después nos dimos cuenta que la regamos, que metimos la pata, ¿no? De haberlo sabido, ni lo hago. De haberlo sabido, ni lo compro. De haberlo sabido, ni le entro. De haberlo sabido, ni, o sea, pues sí, pero obviamente no tenemos una bola de cristal, ¿no? Podemos imaginarnos el futuro, sí lo podemos imaginar, que de alguna manera lo vemos, ¿no? O sea, cuando tu cerebro viaja o se imagina las cosas, pues está viajando al futuro. Explora las probabilidades de lo que puede suceder y regresa al presente y toma decisiones. Fíjate qué belleza. O sea, viajar al futuro es una característica que tiene nuestro cerebro, sí. Nuestro pensamiento es capaz de viajar en la cuarta y en la quinta dimensión. Entonces, cuando lo hacemos y exploramos las probabilidades de lo que estamos a punto de hacer, nos damos cuenta de los impactos y regresamos al presente y tomamos mejores decisiones, ¿no? Y, obviamente, pues tu compadre o tu pareja o tu amigo, pues no lo va a hacer. Ve el beneficio inmediato, pero tú eres mucho más inteligente, mucho más capaz, tú eres mucho más intuitivo y dices, ni madres, o sea, no. O sea, yo no me vendo, yo no hago eso, después me voy a arrepentir. Y entonces dices, no. O dices, sí, dependiendo de cómo tú te sientes. Entonces, una característica importante de las personas intuitivas es que son capaces de prestar atención a sus propios sentimientos basado en esas exploraciones en el mundo probabilístico del futuro. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta que realmente la intuición tiene que ver con un dominio de nuestro universo mental, otra vez, ¿no? Tiene que ver con un desarrollo de la conciencia, otra vez caemos en eso. Pues sí, yo creo que por eso Buda y tantos maestros iluminados insistían tanto en el desarrollo de la conciencia, porque ese es el asiento de la evolución personal, realmente creo que es el vértice a través del cual gira la evolución de una persona. Sí, por eso Abraham Maslow, el padre de la motivación, decía, o sea, olvídate, no puedes motivar a nadie a que haga nada. Si realmente quieres ayudar a las personas, ayúdales a desarrollar conciencia, a que tengan conciencia personal. Y cuando tienes conciencia, obviamente ya no ves las cosas como normalmente las veías. Te haces otro tipo de preguntas, te asomas a diferentes lugares, escuchas diferentes cosas, o sea, ya no eres la misma persona. Otra característica que tienen las personas intuitivas, ¿sabes cuál es? O sea, la tercera característica es que son empáticas. Sí, son empáticas. Y la empatía tiene mucho que ver, bueno, vamos por partes. Ya dijimos que una característica era que ponían atención a sus sentimientos, a sus emociones internas. Pero la empatía tiene que ver con darse cuenta de las emociones, del mundo emocional de los demás. Y si te das cuenta, son los dos elementos de la inteligencia emocional. Sí, en los dos elementos de la inteligencia emocional es eso, es la conciencia de uno mismo y la conciencia de las relaciones que tengo con los demás. Es así. Entonces, cuando yo soy consciente de los impactos emocionales de las personas con las cuales yo convivo, mis clientes, mis colaboradores, los miembros de mi equipo, mi familia. Cuando yo soy consciente y me esmero realmente en entender el universo emocional, empiezo a darme cuenta de esas pequeñas señales. Empiezo a darme cuenta de esos pequeños mensajes imperceptibles que la gente me dice sin hablar. Me doy cuenta de las miradas, me doy cuenta de los tonos de voz, me doy cuenta de las posturas, me doy cuenta de los ademanes, me doy cuenta de cosas que la mayoría de la gente no se da cuenta. Y tú dices, no ma, o sea, tú eres mago, ¿qué? ¿Cómo te diste cuenta? Pues porque me importa, ¿verdad? Y cuando te importa realmente la relación, pues le pones interés, le pones atención, le pones ganas y entonces te das cuenta de las otras personas. Te das cuenta del tono que utilizan, te das cuenta de las palabras que usan, te das cuenta de las posturas que adoptan, te das cuenta de los movimientos, de los gestos, de los guiños. Te das cuenta del tono de su piel, te das cuenta de si se eriza o no su cuerpo, te das cuenta. Y si tú te das cuenta, puedes tomar mucho mejores decisiones para poder entrar en ese mundo emocional. Esto te va a ayudar a negociar, te va a ayudar a tomar acuerdos, te va a ayudar a prevenir cosas, te va a ayudar en tu vida, ¿verdad? Y creo que uno de los aspectos importantes que nosotros le damos a nuestra vida son precisamente nuestras relaciones. Si tú eres capaz de leer a las demás personas, te aseguro que vas a vender más. Te aseguro que vas a tener más clientes, te aseguro que vas a tener mucho más éxito en tu actividad, te aseguro que vas a tener mucho más éxito en tu liderazgo, te aseguro que vas a tener mucho más éxito en tus relaciones personales. Y la gente va a decir, chaman, ¿cómo le haces, güey? O sea, empatía. Entonces, cuando decimos, hay que ser empático, a mí me gustaría que tu mente se fuera al universo, ¿no? O sea, que no te quedaras en la frase trillada de, ay, ponerse en los zapatos de los demás. Podríamos hablar semanas de la empatía, pero la mayoría de nosotros nos quedamos en ponernos en los zapatos de los demás. Es mucho más que eso. Es interés, es enfoque, es compenetración, es lectura, es muchas cosas. Así que no te quedes, no snorkelees en la superficie de las relaciones humanas. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que meterte al fondo, tienes que realmente dejar de snorkelear, ponerte el traje de buzo e irte a las profundidades abisales de las relaciones interpersonales. Todo en la vida es eso. Todo en la vida es eso. La siguiente característica de las personas intuitivas es que su foco de atención no está hacia adentro, está hacia afuera. Sí, o sea, hay personas que son, que son muy introspectivas. Yo, por ejemplo, soy muy introspectivo. Yo soy mucho de hablar conmigo, de mirar para adentro, de reflexionar. Sí, sí, pero muchas veces eso, bueno, sí, claro que es bueno, ¿no? Pero, pero también es importante echar una mirada a lo que está sucediendo allá afuera. ¿Para qué? Nuevamente, para ver las conexiones, para ver las sincronicidades, para ver los eventos, cómo se suscitan. Para ver la relación que existe entre uno y otro, para poder hacer predicciones con respecto a las cosas que vas a hacer. Es importante ver cómo se está moviendo el universo allá afuera. Para ver tendencias, para tomar decisiones con tu negocio, para que puedas saber si inviertes o no inviertes, para saber si vendes o compras. Tienes que mirar para afuera. Entonces, sí, una persona intuitiva normalmente está, está muy interesada en los acontecimientos externos. Y tiene sentido, tiene sentido. Normalmente las personas intuitivas son muy buenas para los negocios, ¿verdad? Claro, sí, escuchan mucho su voz interior, pero se dan cuenta de las tendencias allá afuera. Obvio. Entonces, es un sano balance, un sano balance entre la conexión que existe entre el mundo de allá afuera y el mundo de acá adentro. Y esa conexión que tiene que existir, esa comunicación que tiene que haber para que realmente nosotros seamos personas efectivas. Hay que recordar que si bien somos seres espirituales, pero estamos viviendo una experiencia humana, una experiencia física. Nos movemos en el mundo de las tres dimensiones. Entonces, es importante de vez en cuando echar una miradita allá afuera para ver por dónde van las cosas, ¿no? Y tomar decisiones desde adentro que impacten allá afuera. Así que, no te engañes, es importante también mirar hacia afuera. Otra característica de las personas intuitivas es que viven en el aquí y en el ahora. Así es, practican el mindfulness. Como decía el doctor Maturana, Humberto Maturana, ¿qué decía? Danzar. Espérame, ¿qué dice? ¡Ay, se me perdió! ¡Se me perdió! ¿Qué decía Humberto Maturana? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¿Qué decía Humberto Maturana? ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me escapó! Ya no supe qué decía Humberto Maturana. Pero si me lo vuelves a decir, el gran epistemólogo chileno, ¿verdad Humberto Maturana? Sí, creo que sí, chileno. Sí, bueno. Humberto Maturana. El gran naturalista Humberto Maturana. Bueno. ¿Qué decía? Ah, que vivían aquí en el ahora. Sí, son personas que viven en el aquí y en el ahora. O sea, están concentradas en el momento presente. Y obviamente, si tú estás concentrado, concentrada en el momento presente, pues estás en un estado de atención total. Un estado de alerta. Estás en un estado de atención a todo lo que te rodea, a todo lo que te sucede cuando, aquí y ahora. Puedes ver las conexiones, ¿verdad? Pero si tú estás demasiado encasillado en todas aquellas cosas que te sucedieron en el pasado, pues se te escapó el presente. O si tú estás demasiado temeroso, temerosa con las cosas que están por venir, se te escapó el presente. Nadie que vive en el futuro o nadie que vive en el pasado puede ser efectivo en el presente. El único momento donde tú desarrollas todo tu potencial es aquí y ahora. Recuérdalo muy bien. Por eso es que es tan importante que nosotros siempre nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo me encuentro en este momento? ¿Qué situaciones se están suscitando en este momento? Ya llegó mi café, ya ve. Ya va a acabar mi lag y todavía no llega el café. Eres de pésimo servicio. Eres de pésimo servicio. Acuérdeme de despedir a la servidumbre. Ya, ya, no sean así con Ferzi, por favor. ¿Qué decía? Ah, sí, del aquí y del ahora, exactamente. Entonces, claro, si tú no estás en el aquí y en el ahora, pues se te está escapando el momento presente, que es el único momento de poder. Como me decía un amigo hace un tiempo, me decía, Manuel, ¿tú quieres conocer a Dios? Dios vive aquí y ahora. No vive en el futuro, no vive en el pasado. Ahora, en este instante, es donde realmente vive. Y creo que tiene toda la razón, porque es nuestro momento de poder. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el aquí y en el ahora? Conciencia, nuevamente, date cuenta y pregúntate, ¿cómo me siento en este momento? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo se siente la ropa en mi cuerpo? ¿Cómo se siente la temperatura de esa taza de café? Por cierto, delicioso. ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es el clima en este momento? ¿A qué huele el ambiente? ¿Me está preocupando algo en este momento? ¿Qué pensamientos están dominando en mi mente? Y entonces, te das cuenta de lo que está aconteciendo en este instante. Y es el mejor momento para poder leer las señales del universo. ¿Bien? Así que, muy importante. Siguiente característica que poseen las personas intuitivas. No le tienen miedo a la incertidumbre. Así es. Y es una gran característica, porque si te das cuenta, las personas intuitivas son aquellas que toman decisiones sin pensar en, ¡ay! ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es por ahí? Nada. O sea, le hacen caso a su voz interior, le hacen caso a su corazón, le hacen caso a sus emociones, le hacen caso a su guía interior y dicen, ¡va! Oye, güey, pero no te estás dando cuenta que el mercado, ¡va! ¿No? Y si fallan, pues ya fallé. Pero, ¿sabes qué? Pero me estoy dando cuenta de cómo se está comunicando mi cuerpo conmigo. Me estoy dando cuenta de cómo me está hablando mi corazón. Me estoy dando cuenta de cómo realmente estoy interactuando con el mundo de allá afuera. Y si fallo, es que no preste atención a algunas cosas, a algunas señales. Y entonces depuro mi técnica, empiezo a escucharme mejor, empiezo a tomar más conciencia del mundo. Pero si no lo exploro, si me quedo en la zona de confort, si me quedo dentro de la madriguera, si no me arriesgo, ¿cuándo voy a desarrollar intuición? ¿Cuándo voy a ser capaz de mejorar? Tenemos que estar dispuestos a caernos de vez en cuando. Tenemos que estar dispuestos a rasparnos las rodillas de vez en cuando. Tenemos que estar dispuestos a fracasar de vez en cuando. ¿Sí? Así es. Esos pequeños fracasos es parte de la inversión que tenemos que hacer para mejorar como seres humanos. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlos. Así que las personas intuitivas no temen, no temen a la incertidumbre. Podría decir también que tampoco temen al fracaso. ¿Bien? Así que interesante, interesantísimo, ¿no? Y ya cuántos dedos has bajado, ¿no? Segunda, siguiente característica, séptima característica de las personas intuitivas es que desarrollan, desarrollan su visión, o sea, ¿cómo te explico? Más bien, trabajan en su visión, trabajan en sus sueños, trabajan en aquello que los mueve, en su motor interior. Es por eso que las personas intuitivas normalmente también son personas exitosas. Porque fíjate qué interesante. Una vez que desarrollas la visión de lo que quieres lograr, y ya que la tienes y tú desarrollas la capacidad de leer las señales del universo, pues obviamente el camino hacia la realización de tus metas, pues es mucho más recto, ¿verdad? Es mucho más amigable, es mucho más favorable. Entonces, si tú no tienes una visión, no te apasiona, si no tienes a dónde llegar, si no tienes un objetivo, un propósito, una meta, pues ¿de qué te sirve leer? O sea, ni te van a dar ganas de leer. O aunque te pongan ahí el universo en papel, ahí con letra de imprenta, ni cuenta te vas a dar, ¿verdad? Ni cuenta te vas a dar. Entonces, la intuición obviamente va ligada con aquellas cosas que queremos lograr, con aquellas cosas que nos mueven el corazón, con aquellas cosas que sinceramente deseamos para nuestra alma. Entonces, una buena forma de desarrollar intuición es que seamos capaces de desarrollar una visión. ¿Qué tal? Padre, ¿no? Perdón. Ya me estoy quedando sin voz. Así que, bueno. Yo quería dar en este live las técnicas o algunos consejos para desarrollar intuición. pero como ya no me da la garganta y ya tenemos como 50 minutos de live, lo vamos a dejar para otro día. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno. Pues nada. Muchísimas gracias. Chao. Chao.